Tras conocerse que solamente un 24% del estudiantado de instituciones educativas de carácter oficial asisten a clases de forma presencial en Barranca Bermeja, el secretario de Educación Omar Prada expuso en enlaces de noticias el porqué de tal situación. Vamos en un 24% de retorno a la presencialidad. Usted sabe que iniciamos el 2 de agosto. Todo esto es un proceso que ha sido de socialización, de concientización, de informarles a la comunidad educativa, a los padres de familia que retornen, que den su consentimiento escrito de que los niños retornen voluntariamente a las aulas de clase, a la presencialidad. Ha sido un proceso muy, muy, muy seguro y muy gradual. El gobierno espera que al término del año lectivo un 40% de los estudiantes haya regresado a las clases de forma presencial. Eso va creciendo día a día. Esto fue un informe de la semana anterior. Eso significa que esperemos llegar por lo menos a noviembre, ya terminando un 40% de estudiantes ya retornando a la presencialidad. Igualmente, esto es un proceso que ya se ha socializado por todos los medios, se han hecho todos los llamados, reuniones con rectores, reuniones con rectores del sector privado y rectores del sector oficial. Hechos como estos, que podrían verse reflejados en alta exerción escolar, son retos que la educación pública del distrito de Barranca Bermeja tiene con midas al año escolar de 2022.